Volvió la alegría, volvió, se volvieron a juntar, están rompiendo todo, ¡Los Midachi! ¡Hola mi vida! ¡Hola mi amor! ¡Ay qué rico perfume! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Sí! 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 ¡Alegría! ¡Estás precioso! ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Capsura de rojo! ¡Ay cómo lo quiero! ¡Ay! ¡Qué suerte! ¡Vamos! ¡Vos la ves! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Ay se me portó la luz! ¡Abajo, abajo! ¡Vamos! 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 Rosamel Araya cuando haga la tota con la tota fueron y surgió la charla pero tenías ganas lo que pasa es que fue un año y pico en Panamá mis hijas me extrañaban también, claro, la familia te visitaban igual y como experiencia fue algo extraordinario Panamá fue, aparte de un país fantástico nosotros lo tuvimos con el chino los atendí como corresponden la pasamos muy bien surgió esta idea tomó volumen en los meses siguientes hasta que, bueno, ellos me dijeron respondenos en dos o tres meses ¿Cómo se llamaba el bar ese que fuimos? que vos nos llevaste, que tomamos algo Habano, ¿verdad? No, Habano ¿Se llama el bar Habano? Típico, típico No, debe ser algo asqueroso Te lavas la boca para hablar de nosotros No me querés decir pero debe ser asqueroso No, no, no No me acuerdo que no vuelvo No hay chicas que bailan en el... No, no No hay caño Hay chicas Hay caño Hay caño Una vez lo llevé Sí, sí, fuimos, ¿te acordás? Y no nos ponían guita Este, vos estabas en la primera fila A mí me tiene que hacer una cesárea para sacar el plata Vamos a poner plata Vamos a poner plata para bailar Yo puse 20 dólares El Club Madonna ¿Vos pusiste? Sí, es verdad El Club Madonna se llama El Club Madonna No cuentan estas cosas Bueno, pero era... Llega a la casa y Mirta le pega No, no Si sabe, sabe No, porque no hacían nada ellos Nada Solo miraban Pero la chica se acercaba a ti, ti, ti Y él le puso 20 dólares Pero este no Yo sé si ¿Danny? ¿Danny? No tenía que hablar Este puso 20 dólares Y Dani le sacó los 20 y se... Terrible, terrible Yo valoro de otra manera a la gente que baila ¿Sí? Claro Claro Ahora, yo quiero saber Porque todavía no lo fui a ver Porque no estuve acá Pero... Me hace sobrarlo Pero el mío es ese Bueno, yo quiero saber ¿Qué dicen de mí? Porque todo el mundo dice Che, lo midache hablan de vos ¿Ustedes hablan de mí? Acá, el señor ¿Él habla de mí? De Mirta habla ¿De quién? No, no, cuando bajamos Cuando bajamos de las chirivinas Ah, porque bajamos Porque bajamos de las chirivinas ¿Qué es de las chirivinas? Bueno, tenés que ir a verlo Voy a ir porque voy siempre Pero qué, cuando Sí, sí ¿Qué es de las chirivinas? Las chirivinas son las que... No, nos bajamos nosotras No se puede explicar así Claro, está bien, no importa Y entonces, ¿qué decís de mí? De vos nada Maravillas Maravillas, hablamos de vos Yo sé que me quieren igual así Toda la gente estaba expectante Porque sabía que veníamos acá Me imagino No, la salida del teatro fue increíble Sí Estaba todo el mundo esperando Se hicieron, pusieron unas vallas Y todo el mundo se enteró Y sabían en el teatro Que veníamos para acá Por supuesto La revientan el teatro Lo que no sabíamos que nos iban a disfrazar acá De... Pero si, ¿cómo disfraz? Esto es, esto acá Pero mirá lo que es un... Chanel ¡Ey! La camellia de Chanel Una belleza Mariano Caprarola y Cecilia Nissen Nos han... Pero una belleza Me encanta verlos así Porque son... Yo pensé que era la escarapela del Vaticano Pero bueno... No, no Sí, lo único que me quedan... ¿Un huevo me quedan agarrados? ¿Porque te queda chico? No, no me queda chico Pero se usa el pantalón así... Ajustadito Que se convierte en los huevos en ovario Porque se van para adentro ¿Viste cómo es la moda hoy? Sí, son chupines Todo apretado Todo apretado Vale más caro el pantalón roto Que el pantalón sano Sí, mucho más caro La gente está mal de la cabeza El jean todo roto De una fortuna Estamos... La gente está mal de la cabeza ¡Y culo! Ahora van a venir los zapatos rotos Los zapatos todos rotos Vamos a dar asco Zapatos, mirá Mirá lo que es este zapato Ay, qué precio Yo calzo Hasta acá tengo los dedos No tenés media que canchero Como Julio Iglesias Hasta acá tengo los dedos Y acá el pedo Es todo esto así Porque es puntudo Esta punta, claro Así que viste ¿No te pusiste media, Daddy? ¿No te pusiste media? No se pone media ¿Cómo que no se pone media? Como Julio Iglesias No, pero, pero le quedan cortitos Parate porque quiero que te enfoquen Dame que... Porque le tomaron... No, pará Le tomaron malas medidas Mirá, mirá, mirá No, no, no No disimulé No, parate Mirá Ustedes, ustedes Bajalo a tomar agua, cabezón Ay, mi amor Me muero Me muero con ustedes Ahora Es que nos quieren vestir bien Pero nuestro cuerpo está rata Una cosa está más elegante Si no, ya conocimos la tromba No, pasa que tenían las medidas De hace siete años atrás Esto te queda así, ¿eh? Así está ¿Sabes cómo estás? Bueno, vamos a estar con vos, chiquita Linda Todo el año van a estar conmigo Bueno Bueno Tendríamos que haber perdido un plato Escuchá ¿Qué? Y te van a venir A partir de la semana que viene Ya te venimos a Con personajes Ay, qué maravilla Me muero A hacer de todo acá Y me contó un pajarito Sí Que se llama Inés Hernández Sí Y No, solamente un pajarito Que ya estás como A ver Porque te acordás que el discurso tuyo era Ay, no Que me leo No, no Que ya estás como Quiere decir que ya podés dar números Para que entremos en el circuito Ya que vamos a estar todo un año con vos ¿Qué números? Y que hace No, se va A ver Que hace Que hace rato Que ya estás como No te entiendo Que estás abierta al amor ¿Te acordás que vos estabas conmigo? ¡Está loco! ¡Ve a preparar! Mirá Sí Todos te queremos Vos la querés ver a Claudia Claro A Claudia le deciste Te volverías a casar Y vos nadie te podés preguntar Claro Él me preguntó lo mismo No, yo no lo queríamos largar a Tayana Que estaba ahí atrás Ay, lo hubieran traído Yo lo quiero conocer Pero la voy a llevar a comer ¿Eh? Porque Tayana El novio de Claudia Es como Un manager nuestro Un manager nuestro Un manager de toda la vida Ah, no sabía eso Eso ¿Es un amor? Sí Si llega acá del otro Lo desconocemos totalmente ¿Te imaginas? Yo no lo conozco Y te manda un misil de Cuba Nosotros le decimos ¿Cómo un misil? Ahora te lo manda de Dubái El misil Sí, sí, sí Pero no No, nosotros somos pro Pero si viene Si viene Si viene Si viene Si viene Si lo dejan Pero tú lo aguantas Este tarado Pero me hace divertido Ya me hace como 20 años Que estamos con vos Nosotros hacíamos con el chino Después vino la tota Hace 20 años Si alguien Si alguien se merece Un pedazo de cuerpo tuyo El día que lo quedás Somos nosotros Tres que hace un pedazo Hay un pedazo Claro Que no Claro Por favor Que nunca te sufructuamos Económicamente Que nunca te sacamos Ni una copa de vino Tratá de repartir bien Nada Te queremos bien Y nunca nos diste nada Pero cómo no Les he dado mi amistad Mi amor Mi amor ¿Sabés que la chipi Me dijo que El permitido con vos Me lo perdonaría? ¿En serio? Te lo juro Está mala Ahora la chipi La chipi se transformó En No sé En Úrsula Andrés El doctor no Pero escuchá lo que te estoy diciendo Me permite Así es que está todo dado O sea Está el papa Está la pileta Si no te querés bautizar Es porque no tenés ganas Porque la verdad Me muero Yo Ustedes saben que Yo los admiro profundamente Me hacen reír mucho Mucho Pero mucho Es el humor que a mí me gusta Es todo improvisado La gracia natural Que me han tenido Otra vez hay que me dijo Una señora Reír sin pensar Me dijo Que está lindo Reír sin pensar Viste que no es pretencioso Y está bueno ¿Quién te dijo? Una señora Una señora Que le gustaba ver Que le gustaba reír sin pensar Así que no tenga que Que no tenga que pensar Nada profundo Exactamente Que es para nosotros Claro Que es para Simple Bueno Mira que es bien Sí De todos modos Acá el número que está solo Soy yo Vamos Pero vos si no la cosa No te casarías Sí pero acá te está llevando Un embajador Un diputado nacional Ya volvemos a la embajada Ahora sos diputado No 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 ya con eso Carmen Todo Mirá Lo mandamos Cuando salió de acá Parecía Pablito Rago Era un chico joven Mirá como volvió Parecía el abuelo Katie La política te destruye Te digo No vuelvas más No vuelvas más Eso es verdad La política Viste como se fue Barack Obama Que era divino Cuando llegase fue Se fue roncana Y todo Se fue negro Por favor La cabecita Lo hicieron embroncar tanto Que lo dejaron negro Lo morado No se fue a tiempo Se fue a tiempo Con el amor Bueno si estaban casados Y cuando se muere el marido Más todavía Vos que me ibas a preguntar Que me ibas a preguntar vos Ay no me acuerdo Que era Más o menos Si me voy a casar Sí Te casarías otra vez Te casarías Viste Yo te digo Pero pará ¿Por qué no? Él se casó ¿Ves? Porque yo me ¿Por qué no? Porque a vos te falla el valero A mí no Yo le hago que quema Te dejame Dale Dale Pero porque te cuesta mucho Entregar tu corazón Te parece que Te parece que Volver a confiar Te digo Porque a ella le pasa Más o menos lo mismo Digo hagamos terapia Hagamos vulnerables Yo me casé más de una vez Entre ustedes no Si vos te casás No importa Vos el que pasaba Te casaba No No Dos veces nada más Pero Miguel Miguel está en la edad De casarse Sí Yo sé Pero dijo que no 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 se casaría ni lo No no Él único que le falta Ser abuelo Nosotros somos abuelos Ellos dos son abuelos Ah sí Los dos son abuelos Y vos todavía Bueno las chicas son más chicas No ¿Cómo no? Floppy se casa La más grande se casa El año que viene ¿Cómo se casa Miguel? ¿Qué día? El 28 de abril Ayer le pregunté ¿Cómo se casa? Entre el 18 y el 28 Y agarró una almanaca Y dice El 18 de miércoles Después se van a estar cenando El 28 El 28 En Santa Fe En Santa Fe Vas a llorar Cuando entres con ella del brazo Es emocionante ¿no? No No llora Él tiene alejado el corazón Lo tiene totalmente controlado El único que Sos fiel Como siempre Sos vos ¿no? Perdón No entendís Esperá 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 Ya empezó Ya toca Nunca me separé Nunca se separó ¿Eso significa que Él sea el único fiel? Bueno No sé El único consecuente Bueno digamos Pero yo no me meto En su vida privada El único equilibrado Que trata de sostener La familia Que no es fácil Que trata de sostener Mirá El análisis Esa vez llega el compañido Que trata de sostener Me tuvo que chavo Ay no Vení chino Vení chino Conmigo no te podés ¿Puedo comer una empanada? Si podés comer chino No Están más flacos Me parece Yo los veo más flacos En Panamá Que no extrañabas la comida ¿Qué se come? En Panamá se come todo La comida típica Es el sancocho Que no es un santo Es una comida Sancocho No Sancocho Pescado frito Arroz frijoles Ah bueno Carne de todo Se come muy bien Pensé que tenía así como Perú Se toma mucha sopa A pesar del calor Ay ya De diciembre a marzo No llueve nunca La humedad es terrible En Panamá La humedad terrible De marzo a diciembre Llueve todos los días De diciembre a marzo No llueve nunca Esa es la charla De mis dos tías Por otra Y la humedad Es el momento De la meteorología Bueno Pero no que me Yo quería saber Muy linda la nota Que le hiciste Hace años que no voy a Panamá Me pregunta porque Quería ir a visitarme Y no fui Yo iba a ir ¿Cómo sabés? Porque me lo dijiste Ah no Porque yo dije No le digan nada A Miguel Es una charla de fumado ¿Vos sabés? Esa charla ¿Cómo sabía? Me lo dijiste bruda Ah no sabía Yo le decía No te digan a Miguel Porque me quiero aparecer En la embajada Sin que le cuentes Te lo juro Te voy a ir a visitar Te voy a ir a visitar ¿Te acordás que me dijiste? Sí, sí Pero me había olvidado Teatros operas Vacaciones de julio Siete o ocho funciones Y hacemos doble función Y todo eso Después nos vamos a Alandia A Montevideo Ahí tenemos dos semanas Es que estoy ahí Y me encanta No estás trabajando Estás relajada Muy relajada Sí Por supuesto Muy bien Como debe ser Vamos a Alandia Después vamos a Córdoba A Rosario Vamos a Salta A Tucumán A Mendoza Neuquén A todos esos lados Hasta fin de año Y a Mar del Plata Te digo primicia ¿Qué? Hacemos en lo de Lino Patalano En Mar del Plata Vamos a hacer el teatro Del Lino Patalano ¿El Maipo? No ¿Qué es el de Lino en Mar del Plata? No, el Roxy El Roxy Ah, el Roxy Del Lino en Mar del Plata O el Radio City Radio City Radio City Son los dos que dan cines Que saben Y vamos a estar hasta febrero Y vamos a estar todo el año con vos ¿Qué más querés? Camarones ¿Cómo se robó? ¡Qué rico van a estar! ¡Me alegro! La Tota y la Pochola Te vienen a visitar La semana que viene La semana que viene La Tota y la Pochola La Pochola ordinaria Como siempre Y la Tota finísima Finísima Porque ahora es embajadora La Tota Bueno, me encanta verlos Los amo con toda mi alma Los admiro Profundamente Porque para mí Lo más importante Bueno, no lo más importante Pero una de las cosas Más importantes del mundo Es reírse El hombre que te hace reír Es el hombre que se lleva A tu corazón Exactamente Cállate, queroso Te mando un beso Mirá ¿Qué? Escritorio Sí Escritorio Escritorio Tiene que ir a escritorio Escritorio Esperá Te mando un beso A mi tía René Tu tía René De Villega Que te está viendo Tu tía René Y que mañana se va a Dinamarca A ver a su primo hermano Ay, mi amor Hermana de mi mamá, ¿no? Te mando un beso René Querida, amorosa Mirá, qué mejor regalo Ay, buen viaje Dinamarca Qué país maravilloso Sí Es hermoso Me gustaría morir en Dinamarca Andar a escritorio Que se te va el programa Por favor Las espero la semana que viene No se levanten No se levanten Así la gente los aplaude Los amo Los amo Los aplaudimos Hasta la semana que viene No se levanten Y no eres suficiente Low path Si sonido